Yo, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y vamos a ver los banners que van a venir en la siguiente semana Este martes en 4D Itar, vamos a tener nuevos banners de Genshin Impact que ya nos viene Ito Y vamos también a ver el banner de armas, vamos a ver que son los personajes que nos vienen Y si te merece a ti más o menos la pena tirar o no, no te voy a decir si, si tira o no, no, no tire Si no, vamos a ver los personajes de 4 estrellas que vienen para que puedas saber y decidir si tu equipo necesita algo de lo que está en ese banner o no Así que, ¿cómo accedemos a los banners? Pues nos vamos a la sección de avisos y aquí ya los tenemos en eventos Aquí nos vienen los nuevos banners, aquí tenemos el nuevo banner de personajes y el banner de armas Así que primero vamos a ir al banner de armas, vamos a echarle un vistazo porque nos viene con estas armas de aquí Y nos vienen con alas celestiales y espadón cornilrojo, el espadón cornilrojo es la nueva arma que va a tener Ito Que la verdad es que está bastante bien, bastante roteja con los efectos que tiene Por el mandoble solo no tiréis, tenéis que pensar si os hace falta algo de las armas de 4 estrellas Nunca podéis tirar, ya empezáis color beat Entonces tenéis que pensar si tirar a por... Entonces tenéis que pensar si tirar a por algún arma de 4 estrellas más que por las de 5 estrellas Entonces, ¿qué tenemos de 4 estrellas? Nos viene destello de la oscuridad, un arma que no está del todo mal Nos viene el Val Nocturno, que tampoco está nada mal, Destello de la Oscuridad es bastante bueno Si no tenéis, como hemos estado antes, buildeando a un Veneth Si no tenéis un arma de 5 estrellas para Veneth, la mejor arma de 4 estrellas para Veneth puede ser el Destello de la Oscuridad Tenemos el Val Nocturno, tenemos la Espada del Tiempo, que es un mandoble que no le sirve ni pa' limpiarte el culo Y tenemos la Lanza de Favonius, lanza buena, ¿vale? Porque ya sabemos que todas las cosas de Favonius, si no tiene nada de 5 estrellas, va a venir bien Y Memorias del Sacrificio, que es del Catalizador De la Familia del Sacrificio La verdad es que está bastante bien Lo que son las 4 estrellas es como una mezcla entre bien, pero tampoco es necesario que tires Y ahora sí que sí, vamos a lo que viene siendo el de personajes Y aquí vemos si a ti te merecerá la pena tirar o no a este banner Primero tenemos una Bárbara, Bárbara que yo creo que casi todos los que llevamos jugando desde el inicio Tenemos ya con 6 constelaciones Así que oye, si tienes a una Bárbara por lo menos tienes otra tirada gratis Porque te dan 5 chapitas Nos viene Gorou, personaje que yo personalmente, sin haberme liqueado mucho de Gorou Pienso que va a ser un gran support para Geos Así que si tú tienes muchos Geos en el equipo Piensas tirar a por Ito Obviamente te va a venir bastante bien este Gorou Y tenemos una Xiangling, Xiangling que es un personaje que últimamente se está utilizando de nuevo un montón Con el set nuevo de la recarga de energía, el del destino, el del sello del destino este El nuevo set que han sacado este de electro de recarga de energía Le va muy bien a nuestra Xiangling con la lanza esta de The Catch, ¿vale? Le va bastante, bastante bien Entonces, por los de 4 estrellas, ¿merece la pena tirar? Sí Si queréis, si sois nuevos en el juego Si lleváis un tiempo y os falta daño Os falta sobre todo supports Os merece la pena tirar a por algún 4 estrellas Si no, lo tenéis en el soft pit Y si tenéis 70 tiradas y no queréis ir a por Ito, no os la juguéis Si tienes 70 tiradas y estás esperando a Senje o alguno de estos No tires Porque la vas a cagar Te va a salir un Ito Y vas a decir, ¿ahora qué hago yo con este manporrazo? Por otro lado, Ito La gente no le está gustando mucho Yo creo que va a ser un gran personaje Lo que es Ito Yo creo que va a estar bastante, bastante bien Pero la cosa es que ¿Qué tú que necesitas en tu equipo? Te lo vuelvo a repetir Necesitas un DPS ¿Te gusta Ito? ¿Ves a por Ito? No necesitas DPS Espérate a un support como el que va a venir Que en Senje O un sub DPS Lo que sea Senje, ¿vale? Pero no es DPS Más o menos no es DPS, ¿vale? Todavía no se sabe seguro Entonces, si no necesitas DPS Es tontería que tires y gastes tus deseos a por Ito Los que hay de 4 estrellas ¿Merecen la pena? Sí Pero si eres una persona que lleva poco tiempo jugando a Genshin Impact Porque son personajes que Ya, por ejemplo, Sianlin la vas a tener Casi seguro Porque te la dan Si has empezado a jugar Cuando te pasas X nivel del abismo tienes una Entonces te sacarías constelación Que vienen muy bien las constelaciones de Sianlin Gorou es personaje nuevo Si vas a tener algo en tu equipo Geo Como una Ninguan y algo así Te va a venir muy bien este support Geo Y Bárbara Pues si no tienes a Bárbara 6 constelaciones Pero no la usas No tires Si la usas a Bárbara y no la tienes 6 constelaciones Pues tira y te puedes salir una Sianlin Como digo, que te va muy bien en combinaciones de equipo Pero es un banner normalito Son banner que ya son personajes antiguos En Menor Gorou, ¿vale? Que es Sianlin y Bárbara Que son los personajes con los que vinimos Entonces no es un banner que llame mucho la atención a simple vista Pero no está nada mal, ¿vale? Sobre todo lo que digo Si no quieres un DPS Estás en el Soft Pity Te faltan pocas tiradas para que te salga el dorado No te la juegues si no quieres un DPS Porque te va a salirito casi seguro Si necesitas un DPS Porque eres nuevo y solo tienes support Te ha salido Kazuha Te ha salido Mona Te ha salido todo personajes de support 20 y cosas así Besa por un DPS Para el contenido que puede llegar a venir a futuro Porque Genshin Impact está empezando Y le queda mucho contenido por sacar Y puede que saquen algo de en-game Donde sí que ahí ya necesitemos equipos bien formados Así que bueno En resumen Si necesitas un DPS Juégatela Tampoco merece mucho la pena Que gastes todo por una Sianlin y una Bárbara Y que te salga un dorado Y no quisieras DPS Y tengas a Diluc A Jutao A Ito Y tu equipo sea full DPS ¿Vale? Así que tienes que tener cuidado Sé que llama mucho la atención Tener muchos DPS Pero con tranquilidad Así que bueno Esto sobre todo También era para enseñaros los banners Que ya han salido Y... Bueno Otra vez Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Esto pasa por grabar los vídeos Mientras estamos en directo Recordad que vamos a estar Este sábado que viene En la Gamergy Y que este martes Cuando salga el banner De Gorou Y de Ito Y el de las armas Haremos las tiradas en directo En la plataforma morada También veremos tiradas de suscriptores Así que nada Os esperaré por la plataforma morada Y como digo Dejar un buen like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Si no te has suscrito Y yoho Yoho La botella Derrón ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.